Fuertes caídas para el IBEX 35 y Europa tras el hundimiento de las bolsas asiáticas. El Nikkei japonés se ha desplomado un 12,4%, su mayor caída desde el crash de 1987, mientras que el Cospi de Corea del Sur se ha hundido cerca del 9%. Esto tras una semana bajista en Wall Street, mercado donde el Nasdaq ha corregido más del 10% desde sus máximos históricos. Los inversores salieron de las bolsas tras los débiles datos económicos en Estados Unidos que hacen temer al mercado que se produzca una recesión en el país. Además, los analistas afirman que la Reserva Federal puede haber tardado demasiado tiempo en comenzar a bajar los tipos de interés. Todo ello en pleno mes de agosto, periodo tradicionalmente negativo para la renta variable y en el que los movimientos de las bolsas se amplifican en uno u otro sentido por el reducido número de operadores. En lo que respecta a la actualidad de la jornada, no ha habido demasiadas referencias destacadas. En España, la producción industrial de junio cayó un 4,1% y entró en negativo tras dos meses de alzas. Además, se han publicado los PMI servicios a ambos lados del Atlántico.